La novela entre Kylian Mbappé y el PSG continúa. Cada vez más la tensión se acrecienta entre la estrella francesa y el club parisino. El fin de semana Mbappé soltó un bombazo diciendo que el PSG es un equipo que divide, que entre otras cosas es difícil ganar la Champions en el PSG. Bueno, esto tuvo respuesta de manera inmediata y fue nacer al Kelaifi, el presidente del club parisino, quien dijo que si Kylian Mbappé no está feliz en el club, que se marche. Y pues bueno, ahora la situación está cada vez peor en cuanto a una posible renovación de Kylian Mbappé con el conjunto parisino. Y bajo esta tensión que se ha manejado en las últimas semanas, el Real Madrid sigue siendo el principal beneficiado. En Francia de hecho ya se habla de una posible negociación en curso entre el PSG y el conjunto blanco. Mbappé podría abandonar el PSG muy pronto y cumplir uno de sus sueños, que es vestir la camiseta blanca. También se habla en Francia de que el futuro de Kylian Mbappé se podrá resolver esta semana o la siguiente y que ya el conjunto parisino no le quiere dar más vuelta al asunto y quiere vender ya a Kylian Mbappé, al que considera un jugador que ha traicionado sus valores y las tradiciones del club y que ahora el Emir de Qatar, dueño del PSG, en lo único que piensa es vender a la principal estrella del fútbol de Francia.